Ingresó para recibir atención médica electrónica número 46 del IMSS de la ciudad de Gómez Palacio por accidente vial de tipo atropellamiento, quien responde el nombre de Octavio Villalba Vázquez de 88 años con domicilio de la ciudad de Lerdo Durango, presentando al momento de su registro el traumatismo de cráneo severo, fractura de fémur y fractura de tibi peronet del lado derecho. Hechos ocurridos ayer cuando fuera impactado presuntamente por una motocicleta en un camino a la altura de las vías del tren del poblado Villajuares de Lerdo Durango, desconociéndose hasta el momento las características de la motocicleta implicada ni la identidad del conductor ya que logra darse la fuga con los resultados ya descritos.